A los 13 minutos de la primera parte, golazo de Misael Espinoza, y este partido se pone América 1, León 1, David Bedrano. Qué gole de Misael Espinoza, por el grado de dificultad, más que nada, con una pelota como viene, con poco ángulo, pero le pega con todo en rayadita y explota el estadio también. Rafael, qué golazo, Rafael. Ah, impresionante, impresionante. La pelota que la toca de primera intención en enganche hacia atrás el pico Metsford, la mide perfecto en Misael, cualquiera diría que hubiera tratado de parar para enganchar hacia adentro y que quedara de perfil derecho, pero qué zurdazo, impresionante la volea, un golazo, y el León entra de juego al partido. Cuando más le atacaba era América, cuando Raúl Gutiérrez se acercaba con ese remate, viene la respuesta, aún América está arriba en el marcador global. Este partido se ha empatado, pero América tiene la ventaja en el global 2-1, Emilio. Y ahora es cuando más inteligente tiene que ser el León, no puede ir a buscar ese gol que le daría el pase a Tontas y a Locas, tiene tiempo todavía. No puede dejar espacios atrás porque ya saben lo que puede pasar con América. El juego está todavía en el piel de la balanza. Aquí viene León Rodríguez, servicio atrás, García Aspe que controla, sigue García Aspe, el servicio, Zague, la falló. Llegaba solo, Zague la tuvo, la mamó arriba, Ernesto. Lo dijiste muy bien, la falló, estaba solo ya frente a Comiso porque ni Alberto García, ni Carlos Turrubiates atinaron en la marca de Zague, la tenía para el segundo gol de la América. Y esto al minuto 15 se pone cada vez mejor porque pareciera igual que León se acerque con otro gol que la América también lo consiguiera. Es un partido muy parejo, un partido de semifinales, un partido en el que se juega el torneo, el que lleva la final. Son los 90 minutos decisivos. Vamos a ver quién va contra Censacuy. Aquí viene por la fuente el Guamerú, Alberto, lo marca Gutiérrez, sigue Guamerú. Se cerró demasiado el ángulo, por arriba Duilio, la llegada de Mercado, la pide Medford. El balón que queda suelto, Brisco dice que no hay falta y el que sale es América. Balón alto que por allá reclamaba como penal Misael Espinosa. Brisco estaba, hay que decirlo, más cerca que nadie. La salida con Astivia, balón para Zague, el que marca es Pratola. De hecho va a llegar nada más para cubrir y que sea saque de meta con Ángel David Comiso. Las condiciones... Sí, perdón. Las condiciones dadas, coño, para que veamos un gran partido porque América no se está defendiendo. Está tratando de buscar otro gol que le pueda dar más tranquilidad. Por ello, Carlos Reynoso ya tuvo que hacer un ajuste sobre la marcha. Había arrancado el equipo jugando con tres defensas, nada más. Durrubiates, Cadena y Pratola. Sin embargo, al estarle jugando a América con tres delanteros, ha obligado a que este hombre, sin que es un mercado, se tire a jugar con el lateral derecho. Benjines en el servicio. Del otro lado, quien llega es Guamerú. La puta con la cabeza, usted lo vio ahí para donde Peláez la roba. García Spey, la salida, Romero Rodríguez. La gente se mete con el América. Balón para Zárate. Zárate quería controlar, por allá Cadena levantó mucho la pierna. Y Zárate dice que le pegó en la cara. Grisio que venía corriendo. Dijo que vamos a jugarla. Que habrá oportunidad de verla en la repetición. Por lo pronto, sale León. Aquí viene... Pues ahí sí le pegó. Sí, es clarísima, clarísima. O sea, se puede entender de dos razones. No hay mala intención de Cadena. Uno que es provocar la falta porque agacha la cabeza a Zárate. Mide mal la pelota. La pelota había tapado a Cadena y se le abría la gran posibilidad al americanista. Pero bueno, pues queda corto en la jugada. Después agacha y ahí viene el contacto, ¿no? En el rostro. Afortunadamente no pasó nada y ya está en actividad de nuevo Zárate. ¿Por esa jugada hubo reclamos, Ernesto, en la América? No hubo, no hubo muchos. Incluso el mismo Sergio Zárate no reclamó. Solo un diálogo con Ricardo Cadena. Pero otra vez, ¿eh? Una buena oportunidad para el argentino si le presentaba. Aquí viene Misael. Palo por arriba. Silva. Y después Alberto Garciaspe que deja votar y juega para Leo. Van a volver a buscar al ratón Zárate. Ya bajó Melford. Melford está marcando a Zárate. Llega Zárate. Estaba adelantado, dice Carlos González. Pero Melford corrió por lo menos 40 metros de campo. Allá ve usted esta toma. Sí estaba adelantado Zárate. Melford se preocupó también por bajar a... Buscar a Zárate, que tres veces ha podido recibir. Tiene el Guamerú. Alberto. Filtrando allá para Misael. ¡Begines! ¡Gol! 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 ¡De Begines! A los 19 minutos de la primera parte. Everaldo Begines está metiendo el segundo para León. El del empate del global. Y si así acabara, el gol que podría llevar a León al final, David. La decisión de Begines, más que nada, Toño. Para ir a luchar esa pelota. Tirarse para hacer contacto. El arquero de América duda en ir o quedarse. Y la duda lo mata. Begines, la oficina. Posiblemente no le pega con todo. O como uno supone, en ese tipo de remate. Suficiente para que Osvaldo no pueda controlar. Y es al final el que la mete, Rafael. Y creo que aprovecha muy bien Begines la descoordinación que hubo entre Silva y Julio Davino. Una pelota que había levantado bastante. Y que aparece para el 9 hoy de León. Que es Everaldo Begines, aunque tiene el 18 en la camiseta. Pues queda más o menos a la altura del penal. La sobrepique. La coloca a un costado. Y de esta forma, pues Osvaldo toca la pelota. Pero no lo suficiente para evitar que se incruste en su cabaña. León, pues se la ha jugado el día de hoy. La verdad es que ha regalado espacios atrás. Se había visto sorprendido. Aquí vemos la repetición. Y con este ya está adelante. Y como decías, en caso de mantenerse, pues esto lo situaría en la gran final del fútbol. Bueno, pues dos jugadores que no comenzaron el partido de ida, porque Misael lo jugó, pero entró de cambio. Y Begines no apareció. En este momento Misael y Begines tienen arriba a León. Dos por uno en este partido y repetimos dos por dos en el global, Emilio. Yo solamente quiero decir una cosa, Toño. La salida de América. ¿Qué nos comenta acerca de Carlos Reynoso? ¿De quién está jugada? David Lebrano ahora. Sigue Carlos Reynoso. Sus jugadores diciendo que tratan ahora de aguantar un poco la pelota. Está muy revolucionado el equipo. Sabe Carlos Reynoso que ahora es momento de manejar. Seguramente América. Ahora le empieza a pesar. Toño, aquella falla. Y del otro lado Ernesto, hombre calentando. Y la reacción de la banca de la América después del segundo gol. Caliente al número cinco, Marco Antonio Sánchez Yacuta. Sí, los papeles se invierten. Ahora el que tiene la ventaja es León. El Guamerú jugando para Misael. Buen partido está dando otra vez Misael. Para Begines no hay fuera de lugar. ¡No hay fuera de lugar! ¡De Begines! A los 22 minutos, el León está metiendo el tercero, David Lebrano. No hay duda, el León está revolucionado en este partido. Aprovechando las oportunidades que genera. Muy bien Everando Begines al momento de salir. Le cuesta un poco de trabajo quitar a Fernando Sánchez. Tiene que hacer la gambeta larga, pero después define. Y este León está con todo. El León sí es como lo pintan. El León sí es el equipo más goleador. Y el León quiere irse a la final. El América es el cambio, Ernesto. Trasera el número cinco, Marco Antonio Sánchez Yacuta. En un momento más te digo quién va a salir. Bueno, Rafael Fuente. Partido intenso. 23 minutos, 4 goles. Ya sale, sale Aspiria. Muy bien el León, la verdad. O sea, asumiendo un riesgo importante. Pero con una manifestación ofensiva. Pues que ya lo tiene con una cómoda ventaja. Si tomamos en cuenta que se está recuperando del uno por cero en contra. Arrancando el partido y ya está con tres. Tres por uno arriba en el marcador y en su condición de local. No hubo, por supuesto, fuera de lugar para nada. Es que había quedado colgado en la jugada. Más tibia, fue el hombre que habilitó en el movimiento de Bequines. Y bueno, pues aquí Cerca Zague de poder rematar. Pero ahora sí, muy atento. La tiene Ángel David Comiso. El América ahora necesitaría go. Cuando aquí hay una falta sobre Bequines. Qué jugada de Bequines. León, león. El aquilo. Mi. 하면. león.